En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquel momento, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús les respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Este Evangelio es una continuación de aquel en el que el joven rico se siente triste cuando Jesús le dice, Ve y vende todo lo que tiene, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Ante la negativa de aquel joven para desprenderse de aquello que le ataba y le impedía seguir a Jesús más de cerca, al ver aquella escena, Pedro, que siendo pescador dejó todo para seguir al maestro, le interesa saber cuáles serán las consecuencias de ese acto. Es como si tú o yo le preguntáramos al maestro cuál será la recompensa que tendremos por seguirlo a él, y la respuesta es muy clara. Jesús nos dice que nadie que haya dejado algo por él quedará sin recompensa, que recibirá en esta vida el 100% de lo que ha dejado, con persecuciones, claro está, y en el otro mundo, y eso es como un regalo extra, la vida eterna. Pero debemos tener claro que lo que Jesús nos pide no es radicalmente dejar nuestras casas a nuestras familias y todo lo que se posee, sino de dejar aquello que nos impide responderle con más generosidad al Señor. Jesús espera de nosotros una respuesta total. Y esta respuesta, por un lado, nos llenará de dones y gracias, dándonos la paz y la alegría, y por otro lado, nos convertirá en buenos instrumentos para que el mensaje del Evangelio se difunda en nuestros ambientes. Teniendo presente, claro está, que Jesús nos alerta que por hablar de su palabra o vivir de acuerdo a como Él nos pide en el Evangelio, tendremos persecuciones, pues nos encontraremos con personas a las que les caeremos pesados por nuestro estilo de vida, pero eso no debe llenarnos de temor, más bien servirnos de motivación para hacer nuestro trabajo con mayor fuerza, con más dedicación. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.